¿Qué es la red de Wi-Fi? Y no solamente las públicas, también las de su casa actualmente, la tecnología le permite a uno acceder a estas redes desde un teléfono móvil, desde las agendas digitales, desde los portátiles, desde los diferentes dispositivos. Estábamos acá con Juan Pablo Caro, él es un investigador forense, ¿es el término? Investigador forense digital. Digital. Muy bien, Juan Pablo, ¿son seguras o no son seguras las conexiones de Wi-Fi? Por ejemplo, cuando yo voy a un restaurante y me da, ya no soporto no estar conectada, entonces me da por conectarme a través de un dispositivo o de cualquier aparato tecnológico. ¿Es seguro eso o no es seguro? En lo posible es preferible evitarlo, sobre todo si vas a manejar información personal o información, digamos, tu cuenta bancaria. O sea, ese tipo de conexiones, si bien son un servicio útil y que muchas veces nos ayudan a hacer cosas que tenemos que hacer urgente, no es muy recomendable usarlas, digamos, sobre todo si vamos a manejar información sensible o información bancaria, por ejemplo. A través de esas redes de Wi-Fi en un restaurante o en un sitio público, en un aeropuerto o lo que sea, ¿se puede ingresar a la información de mi aparato digital? Claro que sí. De hecho, también se puede a través de tu propia red, digamos, en tu casa. También es posible. Entonces, ahí el asunto es tener en cuenta varios tips de seguridad o varias recomendaciones para cuidar tu información. ¿Como cuáles? Por ejemplo, como te decía, evitar utilizar redes públicas, sobre todo para tu información, digamos, sensible. Asegurar la contraseña de tu conexión personal en tu casa. No utilizar contraseñas sencillas o que alguien pueda adivinar. No compartir tu contraseña con tus vecinos, con tus amigos, si no sabes qué uso le van a dar. Y proteger tu información. Siempre es bueno mantener actualizado tu antivirus, saber exactamente qué uso le das a cada cosa que tienes. Por ejemplo, si yo tengo una visita en mi casa y llevas a visita a su dispositivo y me dice, regálame los datos de tu contraseña, ¿esa persona podrá utilizar mi acceso a Internet desde otro punto? Desde otro punto que tenga acceso a la red, sí. Es decir, si es alguien, digamos que yo vivo al lado de un parque y desde el parque hay acceso, se podría utilizar. El asunto siempre es un tema de confianza, de qué tanto confías tú en la persona a la que les das tu acceso. Entonces, desde ese punto de vista, una de las mejores opciones, usted definitivamente tiene que conectarse fuera de su casa, pues lo mejor es que consiga un proveedor que le permita utilizar su propia red inalámbrica para no exponer su información. Con estos datos nos despedimos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Buenos días, Paola. Hay que tener precaución en las redes sociales. Esto es lo que tiene que ver con Internet.